Le apodaron Pepe Plazuelas por derribar edificios para hacer plazas en Madrid. Tiempo. A ver, a ver, a ver. José Antonio Labordeta no. José Antonio Labordeta está aquí, José Antonio Labordeta no te da casas. Es nuestro hombre. No, vale. ¿Sí, no? Continúa. ¿Qué? La Labordeta es el número de... Hostia, qué bien. José Antonio Labordeta, aragonés de pro, no te da mi pibios. Da igual, que da igual. José Antonio Labordeta no. Vale. Continúa. José Bonaparte. José Bonaparte, esos nervios. José Bonaparte. Aunque el más raro siempre... José Bono es el del PSOE, este es Bono. Sí. José Bono es el... Sí. Le apodaron Pepe Plazuelas por derribar edificios. A José Bono sé que le llaman Pepe. José María Ruiz Mateos, no. Derribar. Hombre, no tenía... Quita Ruiz Mateos. Ruiz Masa. Quita Ruiz Mateos. 15 segundos. Quita Naranja. Sí, quita Naranja, seguro. Sí, sí. Continúa. José Bono y José Bonaparte. José, en 10. José Bonaparte. José Bonaparte. Yo creo que es José Bonaparte. ¿Qué crees que es? A José Bono le llaman Pepe. Bueno, como a los demás, pero bueno. Dale. Al azul, seguro. Dale. ¡Jopón! Decidme que no. Pepe Botella y Pepe Plazuelas. Es el mismo. O sea, os habéis equivocado y el tiempo está demasiado apurado, además. O sea, no sabemos... Ya ha llegado un buen momento que no sabíamos si explotaba porque se había acabado el tiempo o porque la respuesta era rápida. Habéis cortado el cable de la respuesta correcta. José Bonaparte. ¿Era la buena? No me habéis hecho acá. No te hagas. No te hagas. No te hagas. José Bono no derribaba edificios para hacer plazas. Era el techo. No te hagas. No te hagas. Seguirá. Ya. No te hagas.